La semana pasada quedó firme la ordenanza, ya que se venció el plazo para que el Intendente Freire vetara la ordenanza que aprobamos en el Consejo, que tiene como objetivo sumar 54 cámaras de seguridad más en el territorio de nuestra ciudad. En términos prácticos, ¿qué implica que una ordenanza quede vigente? Bueno, es la obligación del municipio de llevarlo adelante, es lo que nosotros impulsamos desde el Consejo. Y la verdad que es un paso muy importante para la ciudad, porque de esta manera, y si logramos en el corto plazo que el municipio compre e instale las 54 nuevas cámaras de seguridad, todos los barrios de nuestra ciudad van a quedar protegidos o van a quedar con cobertura del sistema municipal debido a vigilancia. Lo cual es una herramienta que nosotros entendemos que es positiva para la prevención del delito y para mejorar las condiciones de seguridad de nuestra ciudad. Al comienzo, el proyecto ha generado polémica. Bueno, después Jorge Lani en las últimas horas dijo que es una iniciativa que viene llegando adelante de la municipalidad y que van a seguir instalando cámaras y que más de 54 van a poner. Claramente, el Intendente Freire en reiteradas ocasiones manifestó que su objetivo como gestión era llegar a 102 cámaras. Por lo cual nosotros lo que hicimos fue impulsar una iniciativa desde el Consejo Municipal estableciendo dónde queremos que se instalen estas 54 cámaras. Y también empezar a tener este tema como una prioridad de gestión, ya que en los últimos dos años de la gestión del Intendente Freire no se instaló ni una cámara nueva. Por lo cual se instalaron las primeras 30 y después pasaron dos años y hasta ahora no se instaló ninguna cámara nueva. Por lo cual nosotros entendemos que a través de este proyecto le volvemos a dar impulso a un tema y a una prioridad como es la prevención del delito y el combate contra la inseguridad. La ubicación, digo, sugerida desde el Consejo es revisable porque dijo la línea de con varios puntos de donde marcaron o donde marcaste vos no coincide. Sí, totalmente. Todo en este sentido de nosotros no es un proyecto rígido. El esquema del sistema municipal de videovigilancia plantea que las direcciones que se pueden plantear dentro de la ordenanza pueden ser modificadas, pueden ser suprimidas o también pueden ser agregadas. Por lo cual para eso la ordenanza prevé la conformación de una comisión entre el Ejecutivo y el Consejo. Por lo cual nosotros, que acá en el Consejo esa ordenanza desde hace 3 años y nunca se nombró a quienes eran los representantes de los concejales en esa comisión. Por lo cual yo pedí en la última sesión designar los 3 concejales que vamos a ir a esa comisión para estudiar y para ver si los lugares que nosotros proponemos, que para nosotros son estratégicos y son fundamentales, se pueden realmente poner las cámaras y en ese sentido llevar adelante este proyecto que lo que hace es beneficiar a la ciudad en mejorar las condiciones de seguridad. ¿Una sorpresa para vos que no vete la ordenanza de intendentes? No, creo que no. Sorpresa hubiese sido si la vetara porque creo que la seguridad es un tema primordial y donde tenemos que dejar de lado las banderías políticas y los partidos políticos y tenemos que ponernos a trabajar todos juntos. Nosotros desde el Consejo aprobamos una ordenanza que prevé, como te decía anteriormente, la necesidad de incorporar 54 cámaras. ¿En dónde? En los diferentes barrios de la ciudad. Ese es el criterio. Que toda la ciudad quede cubierta bajo el sistema municipal de videovigilancia y no haya un sector de la ciudad que quede desprotegido.